Hola, yo soy Rups, bienvenido a mi canal. Me encuentro en el municipio de Santiago, en el casco histórico, el centro de Santiago para la Raza. Andamos aquí de noche, hay mucho ambiente, pues vamos a ver qué cosas nos encontramos. Acompáñenme, venga a la intro. Bueno, me encuentro en la plaza principal y pues no podía estar solo. Me acompaña la producción. ¿Qué te parece hasta ahorita todo lo que estás viendo aquí en la placita de Santiago, en el centro? Muy activo todo, muy padre. Bueno, cabe mencionar que estamos a 5 de noviembre. Toda la plaza está con tema de Día de Muertos, entonces es el recorrido que vamos a hacer. Se ve que hay mucha gente, mucho ambiente y pues acompáñenme. Mire, ya tenía tiempo que no venía, pero algo que es nuevo, que no estaba, es que delimitaron toda la zona para que los peatones podamos andar aquí a gusto, porque por aquí antes pasaban todos los carros y pues ahora toda esta parte está delimitada y pues solo dejaron un carril para los carros. Todo tiene decoración del Día de Muertos. Se ve aquí, por si no sabes qué hacer en Santiago, pues aquí vas a poder encontrar estos módulos donde te aparece toda la información de qué es lo que puedes hacer. Yo por lo pronto me voy a quedar aquí en la placita de Santiago. Aquí podemos ver la atracción principal. Es la iglesia que está aquí en el centro de Santiago. Tiene un show de luces y está ambientada con temática de coco. Ahí podemos ver a la abuelita Coco, a Miguel y son los únicos que me acuerdo. Recuérdame... Está muy padre. Ah, sí fue seco el maestro. Ahí tenemos de fondo todas las imágenes de la película de Coco y también hay como que tienen un show de luces y las personas están aprovechando para tomarse aquí sus selfies. La verdad está también muy padre. Bueno, de hecho aquí en esta iglesia tengo una anécdota muy graciosa. Una muy buena amiga. Hace algunos años estuvimos aquí de visita y la retamos a hacer algo padre, ¿verdad? Porque estábamos celebrando. Y pues lo que se le ocurrió fue tocar la campana de la iglesia. Esa buena amiga está suscrita a mi canal. Tú sabes quién eres, ¿eh? Pues bueno, pues aquí básicamente aparte de tomarte las fotos que es el show principal, pues aquí podemos ver varias cosas. Es cómodo tipo mercadito aquí en Santiago. Los clásicos churros no pueden faltar. Dulces típicos. También aquí podemos ver algo de artesanías. Y más artesanías. Si seguimos derecho por este camino, podemos llegar también a las alas clásicas que se encuentran aquí en el municipio de Santiago. Entonces ahorita vamos a ella. Nada más que me alcance la producción porque ya se me perdió. Me acaba de decir la producción que es por el otro lado. Entonces vamos por el otro lado para ir al famoso Mirador de Santiago. Ahora sí, ya nos estamos desplazando para el Mirador de Santiago. Y me atravesé. Una disculpa. Chéquense, aquí está el Finlandia. Está muy difícil no atravesarse en la foto de alguien. Una disculpa por si salgo ahí atravesándome. Chequen qué padre está el ambiente aquí de noche. O sea, la iluminación le da un toque muy diferente a cuando vienes en las mañanas o cuando todavía hay luz de sol. Y ahorita nos dirigimos al Mirador. Porque si estás aquí en el centro de Santiago y no vienes al Mirador, pues haz de cuenta que no viniste a Santiago. Unos momentos después. Pues bueno, no se había habido de Yo Soy Rups sin un blooper o fail. Está cerrado el Mirador a esta hora. Cabe mencionar que en el kiosco sí mencionaba que es 24 horas, pero bueno. También lo entiendo por el volumen de gente que hay ahorita que esté cerrado. Al cabo que ni quería. Como quiera ya lo he visitado. Pues ahí les dejo una imagen de cómo se ve el famoso Mirador de Santiago. Algo más que está cerrado a esta hora son las famosas alas. Mucha gente va a irse a tomar fotos en esas alas que se ven ahí. Pues bueno, como pueden ver, hay mucha diferencia de venir en la noche a venir en la mañana. La ventaja de aquí en la noche es que la iluminación, todo luce mucho más. Sin embargo, pues como pueden ver, el Mirador está cerrado. Ya hicimos un recorrido general. Ahora vamos a seleccionar un restaurante para cenar a gusto. Y bueno, ya elegimos nuestro destino. Vamos a Las Palomas de Santiago. Miren, tengo disponible el cabecito, la del medio hasta el final. O allá mismo va acá el balcón. ¿Balcón? Sí, balcón. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Es un momento de la mañana. Ah, muchas gracias. Bueno, ya tenemos aquí nuestra mesa. Estamos revisando el menú. Me creo mucho porque este es el primer video que estoy grabando con el micrófono Lavalier conectado al micrófono inalámbrico. Está muy padre. Vamos a ver qué tal se escucha ya en la edición final. Bueno, ya tomamos la orden. Yo como soy el conductor resignado o conductor resignado, me pedí una Coca Light. Pero miren nada más lo que se pidió la producción. Un martini. ¡Salud! Esa producción tan tímida. La producción se pidió unos tacos de picadillo. Muchas gracias. Yo me pedí una hamburguesa. Se ve muy buena esta hamburguesa. Le voy a poner tantita mayonesa. Tantita catsup. Tremendo hamburguesón. Tiene el sabor de una típica hamburguesa casera. Está muy buena. Vamos a seguir aquí atacando y ahorita creo que voy a atacar uno de los tacos de la producción también. Aquí están los taquitos de la producción. Como yo soy el catador de comidas, pues ahora me va a tocar probar un taco. Con tantita salsa. Gracias producción por grabar. Ahora sí ya podemos cenar. Gracias. Oiga, neta que la hamburguesa está bien monumental. Se me está deshaciendo, pero está muy buena. Es de gordos prepararse un taco con lo que sobró de mi hamburguesa. No, neta, estaba bien monstruosa la hamburguesa. La de producción, ahí le podrías poner la producción. Es bien paciente conmigo. Ya tengo mi taco gringo. Taco con carne de hamburguesa y ensalada. Y nada se desperdicia. Bueno, ya salimos de cenar y la verdad es que ya vino más gente. Todos están aquí muy entusiasmados con la atracción. Es que la verdad está muy padre hacerse el show de luces con las imágenes de la película de Coco. Pues sí atrae mucha gente, la verdad. Entonces, si quieren aprovechar esto, pueden venir. Va a estar esta exhibición, si mal no recuerdo, hasta el 15 de noviembre. Entonces, para que se dé una vuelta, está muy padre. Chéquense ese perro. Está muy gracioso. Y bueno, hasta aquí el video. Da like y suscríbete si te gustó. Y quiero agradecer a mis ya 350 suscriptores. Les recomiendo mucho venir a Santiago. Está muy padre. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Será cuestión de que llegues más temprano para poderlo disfrutar. 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 Que llegues más temprano para poderlo disfrutar. La producción está riendo mucho de mí.